Que bendición, es una bendición hermanos esta noche, primera noche de este retiro tan hermoso que Dios nos está dando en el año de la recompensa El privilegio para mí dejarle el tiempo a nuestro amado apóstol y él le imparta hoy la bendición que Dios ha puesto en su corazón Le damos la bienvenida, damos un fuerte aplauso al Señor, amén Gracias Tony, que se bendiga Buenas noches hermanos amados, Dios les bendiga, gracias Charlie Pueden descender mis hermanos, por favor Quiero antes de continuar con todo lo que tenemos que conversar Presentar nuevamente mi gratitud delante del Señor por este retiro Y quiero insistir, quiero insistir, yo sé que ya lo dije en la mañana Pero quiero insistir, porque un clavo no se clava sólo con un martillazo Sino que se le dan varios hasta que quede ahí hundido, verdad Que no es casualidad que estemos en este lugar No es casualidad Yo lamento muchísimo, de veras, muchísisísimo La destrucción que pudo haber causado el huracán Otis En el área de Guerrero, de Acapulco Y que nos ha impedido llegar a aquel lugar tan visitado, famoso, icónico Pero Dios lo puso de esa manera Para cambiarnos hacia este lugar Es eso Entiendo que pues Dios es el que nos mueve Hechos capítulo 16 Dice que el Señor a veces impide que uno llegue a algunos lugares La orden general es ir por todo el mundo Pero a veces Dios dice, ahí no Ahí no Y en Hechos 16 se mira cuando Dios dice, ahí no No les toca ahorita Seguramente esta reunión tenía que hacerse acá Otra de las cosas que quiero decir Es que cada uno de ustedes como ministros Tenemos que entender, según lo dice Pedro y también Judas Que hay una majestad angélica que nos cubre Hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles Que cubren a los ministros para poder hacer la obra aquí en la tierra Eso, incluso hay naciones enteras que están cubiertas por algún ser de esta índole Por ejemplo, cuando se habla del príncipe de Persia Del lado de las tinieblas estaba cubriendo una majestad angélica a Persia Pero dice que Miguel, el gran príncipe Miguel de Israel Cubre a Israel O sea, Israel tiene un príncipe que es un arcángel Y ese cubre a Israel Por eso cuando dice Que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y trompeta de Dios El arcángel es Miguel Ahí lo que está diciendo Que el Señor en su regreso Va a hacer que regrese Miguel Porque ya viene la semana 70 de Daniel Bueno Entonces aquí ¿Cuántos ministros sabemos? Muchos, ¿verdad? Hermano, pero si hasta los niños tienen su ángel Dice la Biblia Pero no es el que a usted le enseñaron Ángel de la guarda No me desampares ni de noche ni de día Pero si es La Biblia dice que Los niños tienen un ángel Que mira el rostro de Dios Entonces Yo creo que nos hemos juntado Para varias cosas Número uno Para bendecirnos mutuamente Hacer nuestra actividad Anual Este retiro regional Que es el primero del año Que siempre hacemos Bendecir también A el ministerio Del hermano Tonito Que ha sido de alguna manera El anfitrión Principal Por decirlo así Para podernos recibir Aunque no solamente él está aquí También está hermano Ramosito Y algunos otros Pero Creo que Dios Nos colocó de esa manera Para venir a bendecir Y fortalecer Somos como refuerzos Eso es lo que somos No va a creer que solo venimos Así por así Somos refuerzos En los ámbitos espirituales Porque hermano Tonito Usted lo mira bien contento Alegre Paciente Con cara de bonachón Pero está pasando El Niágara también Entonces vamos a bendecirlo Esa es una de las cosas A las que nosotros Hemos venido Hemos venido A bendecir Mérida A eso hemos venido también Hemos venido a bendecir Hermano Tonito Pero también Hermanos amados Denle un aplauso Al Señor También Y no se preocupe Que es parte de mi mensaje Yo se lo voy descontando Como Como un buen árbitro No árbitro salvadoreño Sino que un árbitro Aleluya Yo les cuento el tiempo Pero también No puedo dejar de mencionar A la hermana Alma Barbudo ¿Por qué razón? Por muchas razones En primer lugar Nos une un vínculo Ministerial Que muy pocos Tienen En el sentido De que mi apóstol El doctor Otoniel Ríos Paredes La reconoció A ella Como pastora Hace aproximadamente Diría yo Que unos Treinta y cinco Años Y digo esto Porque algunos Que estuvieron Con el doctor Ríos En el ministerio Selim Dicen que el doctor Decía que no habían Pastoras Que no hay pastoras Y la hermana Alma Es testimonio De que si hay Puesto que el Señor Le dio Estas instalaciones Y Es testimonio Que También El Señor La bendijo Reconociéndola Por medio De un apóstol Genuino Como era Nuestro amado Doctor Otoniel Ríos Paredes La hermana Alma Barbudo Nos ha Facilitado Estas instalaciones Para que podamos Llevar a cabo Este retiro Ella está Con nosotros Directamente En la cobertura Con el hermano Tonito Es parte De nuestra Familia Ministerial Así que En la mañana Yo tuve Un lapsus Pero los lapsus Se quitan Y quedamos Bien claros En eso ¿Verdad? Y creo Según me dijeron Que la hermana Alma Está con nosotros Sentada En algún lugar Por allá atrás Tal vez Tal vez solo Si me lo corroboran Porque queremos Orar Tanto por Tonito Con la hermana ¿Me están Levantando Allá la mano? Sí Quiere decir Que allá está Hermana Alma Solo que haga Así Y ella Donde Ahí está Entonces Les quiero pedir Un favor Que hermano Tonito Si puede venir Para acá Junto con su esposa Y todos los siervos Todos mejor Todos somos siervos De alguna manera Nos podemos poner De pie Vamos a orar Por varias situaciones En este momento Y una de ellas Porque con la autoridad Que nos invistió El Señor Podemos hacer Muchas cosas Aquí arriba Hermano Haroldo Si me ayudas Aquí arriba A orar Por el hermano Tonito Hermano Tito También padre En el nombre Jesús Nosotros nos venimos Uniendo Ore por el hermano Tonito Está atravesando Un momento crítico En su ministerio Y necesitamos orar Bendígalo Bendígalo Recuerde que usted Tiene la capacidad De bendecir En el nombre De Jesús Señor Todo aquello Que se ha opuesto A su ministerio Al desarrollo Del ministerio Hoy con la autoridad Apostólica Que nos ha envuelto Nuestro Señor Reprendemos Y anulamos En el nombre De Jesús Toda obra De las tinieblas Que se ha levantado En contra De este Ministerio Nosotros lo bendecimos En el nombre De Jesús Gracias 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 Señor Amén Creámosle Y démosle Un aplauso Rey bendito Ahora Que se den la vuelta Se dirijan Hacia mi lado Derecho Hasta atrás De ahí Apunten Con sus manos Con como Con escopeta Y vamos a orar Por la hermana Alma Para que el Señor Le provea Según Hechos 3.16 Una completa Sanidad En el nombre En el nombre De Jesús Vamos De su oración Bendiga Hermana Alma Bendiga Recuerde que La Biblia dice Que el que nos recibe A nosotros Hay que decirles Paz A vosotros En el nombre De Jesús Señor Estamos Orando por Hermana Alma Estamos Reconociéndola Así como Lo hicieron Nuestros padres Señor En el nombre De Jesús La bendecimos A ella A su familia Entera Señora Su ministerio Proclamamos Bendición Sobre su vida En el nombre De Jesús Y proclamamos Sanidad Total Y el rejuvenecimiento Señor Que tu palabra Promete Así como Las águilas En el nombre Poderoso De Jesús Bendecimos Su vida Bendecimos Todos sus sistemas En el nombre De Jesús Fortalece La rejuvenece La como El águila Señor En el nombre De Jesús Y llénala De todo aquello Que tu has Determinado Hacer Gracias 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 Un aplauso fuerte A Rey Bendito Aleluya Puede tomar su lugar Es importante Esto Vamos a ir viendo Como Que a veces Se entrecorta La cuestión Del micrófono Vamos a tratar De conseguir Algo Algo Que no Suceda Así Pero mientras Tanto Nos vamos a tener Que conformar Con este Y si yo me emociono Y digo Gloria a Dios Y no se oye Entonces te va a entender Por qué uso De solapa Para hands free Tener mis manitas Libres Pero a veces Se me olvida Así que Me tiene paciencia Por favor Yo quiero platicarle A usted Ya entrando De lleno En lo que el Señor Puso en mi corazón Acerca del Cuidado personal Qué tema más Después de hablar De las aves Inmundas Y aborrecibles Y que no hemos Deslogrado Determinar Cómo está eso Del avestruzo A usted El cuidado personal Y yo creo De alguna forma Que el cuidado personal Uno lo tiene que ir Aprendiendo Poco a poco Poco a poco Hermano Y a veces Uno El aprendizaje De todas las cosas Lo hace Pues a veces Por imitación A veces Por repetición A veces Por entendimiento A veces Por observación O sea Por ejemplo Por ejemplo Aquel Aquel hombre Escribió Joven Fui Y he envejecido No he visto Justo Desamparar Ni su simiente No tendrán No tendrán Un micrófono Mejor alámbrico Porque esto Parece que tiene Un pequeño problema Si me auxilian Porfa Vamos a ver No sé Quién me ayuda Abraham O alguien Siento Siento que se Entrecorta Usted no sienta Que se Entrecorta Si Para sentirme Más cómodo A veces Siente uno Hasta que lo están Boycoteando No es así Gloria a Dios Bueno Espero que se oiga Entonces Le estaba diciendo Que nosotros Tenemos muchas Formas De aprendizaje Observación Le dije Este hombre Que dice Que fue joven Y que envejeció Cuanto tiempo Le tocó a él Para aprender Que los justos Nunca padecen hambre Toda una vida Y aprendió Por observación A veces Nosotros aprendemos Por repetición Por eso es que La Biblia dice En el libro De Hebreos Dios Habiendo hablado Muchas veces Repetidamente De muchas Maneras Entonces A veces Por repetición Por repetición Por repetición Se recuerda Cuando se aprendió Las tablas De multiplicación Por repetición Por repetición Por La más fácil Fue la del uno Pero ya cuando Iba avanzando La cosa estaba Más cardíaca Otra de las formas De aprendizaje Es por entendimiento Ahora entiendo Lo que Lo que tú No entiendes Ahora Lo entenderás Después San Juan Capítulo 13 Entonces Cuando uno Logra entender algo Nunca se le olvida Lo aprende Es como que Si se lo tatuaran En el alma A uno Y hay Así como hay Diferentes formas De Así como hay Diferentes formas De Aprender Hay diferentes Maestros Si Por espejo Se puede aprender Esa es otra La forma De aprendizaje Pero entonces Existen Diferentes Maestros Por ejemplo La naturaleza Misma No te Enseña Que al hombre Crear Cabello Le es Deshonra Y a la mujer Crearlo Le es Una honra O sea Ahí es Un Maestro Y el Señor Como el maestro De maestros Nos enseña Por medio Del Espíritu Santo Pero una De las cosas Que a mí Me impresiona Mucho Muchísimo Es el aprendizaje Al cual yo le llamo Y no solo yo Todo el mundo Le llama así Autodidactas Porque Nos enseñamos A nosotros mismos Aprendemos Y esa es Una de las mejores Maneras de aprendizaje ¿Por qué razón? Porque uno No está repitiendo Sino que uno Le brota Algún tipo De curiosidad Y va en pos De eso Cuando se habla Del cuidado Personal Mucha gente Solo imita Pero no se cuida Nosotros sabemos Que tenemos Que cuidarnos En nuestro cuerpo En nuestra alma Y en nuestro espíritu Porque somos Seres tripartitos Entonces tenemos Que cuidarnos Tripartitamente Pero solo Hermano Solo Le entramos Al cuerpo Y nos damos Cuenta Que no sabemos Cómo cuidarnos ¿O no? Algunos de ustedes Dicen A mí me hace mal El chile Pero que rico Y ahí está Soñando Que tiene Agruras Y que tiene El infierno En el estómago Pero que rico El chile Es este Y sabemos Y sabemos Que deberíamos De cuidarnos Pero lo sabemos Pues no lo hacemos Y eso estoy hablando De lo más superficial Hermano Que nos afecta El cuerpo Que nos causa Dolor Sabemos Sabemos Que nos hace mal Comer tal o cual Sobre todo Las comidas Y ahí le entramos Eso me gusta a mí Pero eso Eso engorda No El que engorda Es uno Eso no engorda Y se hace los quites Y se baja En la apariencia Hay mucha gente Que no se cuida No se cuida Su cuerpo Por ejemplo Todo el mundo Sabe que tiene Mal aliento Menos él Y sabe Cómo se nota Que todo el mundo Sabe que tiene Mal aliento Menos él Que es el que Más se le acercan A uno Para hablarle Y uno va Para atrás Y para atrás Y buscando espacio Y el otro Y uno Hasta que uno Le dice Hermanito Usa Listerine Dicen por ahí Los que saben Que por lo menos Una vez Cada seis meses Deberíamos De ir al Dentista Así dicen Los que saben Usted cada cuánto va Ay yo cuando Me duele Me duele La muela Al perrito Le duele Una muela Le dolió Por morder La cazuela A sólo Cuando tiene Flojo un diente No hombre En eso De cuidado Nos ganan Las hermanas Ellas van Y se cuidan Mejor que nosotros Si esa es una cosa Que nos tenemos Que despojar Hermanos No No hay que ir Porque yo Yo soy De Dios Yo soy Siervo De Dios Él me cuida Si a todos Nos cuida Pero tú también Tienes que aprender A cuidarte Pero eso es Autodidacta Bueno Seguimos O paramos Sigamos Entonces Yo miro Que el apóstol Pablo Le dice A Timoteo Mire Antes de ir Se va Porque Pablo Después de la segunda Carta a Timoteo Se va Sólo escribe Hebreos Y se va Pero aquí Todavía está En la penúltima Carta Y entonces Le dice A Timoteo Vení para acá Papayito Mira Te voy a dar Un consejo Ten cuidado De ti mismo Que tremendo Y de la enseñanza Percederan Estas cosas Porque haciéndolo Asegurará La salvación Tanto para ti mismo Como para los que Te escuchan Mire pues Es como que Si yo le dijera A usted Hermano ¿Sabe qué? Ahorita va a salir Por ahí Pero no podemos Encender ninguna luz Y usted tiene que salir A pie Tenga cuidado Porque el terreno No está plano O sea Si yo le digo Tenga cuidado Es porque hay peligros Tenga cuidado Con un perro Que está ahí En la esquina Que muerde A todos los desconocidos Eso es solo ficticio Eso no voy a creer ¿Verdad? Pero es como que Yo le estuviera Advirtiendo ¿Verdad? Tenga cuidado En esta calle Si se va Después de tal hora Porque sale la llorona Reprendo En el nombre de Jesús ¿Verdad? Pero yo le estoy Advirtiendo De algo Que tiene que tener cuidado Ahora el apóstol Pablo Le está diciendo A Timoteo Ten cuidado De ti mismo Eres el ser Más peligroso Para ti mismo Y está bueno Que seas bueno Con la palabra Está bien Que trases Bien la palabra Que la investigues Y que utilices Todas las herramientas Como la exégesis Y la hermenéutica Y la homilética Te felicito Pero de nada Te va a servir Si no tienes cuidado De ti mismo Entonces Timoteo Yo no te voy a estar Diciendo exactamente De que cosas Puedes hacer Y que cosas No puedes hacer El legalismo Nos dice a nosotros Que hacer Y que no hacer No toma No maneje No beba Bueno Esas son las recomendaciones De los anuncios Verdad Pero la Biblia dice Colosenses Que muchas veces Se nos dan instrucciones Así Y eso se le dan A los niños Hermano Pero a un adulto No le tendrían que dar Todas esas instrucciones No haga tal cosa No haga tal otra No haga tal otra Sino que Empieza a tener La gracia de Dios Pero si tenemos Que tener el cuidado De nosotros mismos Entonces El apóstol Pablo Le está diciendo Mira Tú tienes que crecer Tienes que crecer Eres muy joven Timoteo Crees que te la sabes Todas Pero no Tú tienes que crecer Y entender Qué cosas Te están haciendo mal Para eliminarlas De tu listado Hacer una bucket list Como dijo Aquella película Pero no para cumplirlas Sino que para desechar Los lastres Que te puedan estar Afectando También te cuidado La enseñanza Si cuidas De esas dos cosas Dice Te vas a salvar A ti mismo Yo creí Que eras salvo Entonces Si no te cuidas A ti mismo Te puedes perder A ti mismo Pues eso es lo que Podríamos decir Enseñanza de espejo Aquí Entonces Cómo me cuido A mí mismo Pregúnteme hermano Hermano Sergio Disculpe Cómo me puedo cuidar A mí mismo Bueno Ante tanta Desesperación Por el conocimiento Y la sabiduría Le voy a tener Que contar Lo que dice La Biblia Romanos 12 Hermoso Romanos 12 Bueno toda la Biblia Pero los primeros Dos versículos Son bien Contundentes Y cuando llega Al versículo 3 Dice Digo pues Por la gracia Que me has dado Algunas Esta es la versión 60 Otras versiones Dicen Por la gracia Que me has dado Les ordeno Pero aquí Digo pues Por la gracia Que me has dado A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto De sí mismo Es decir Cuídate De ti mismo ¿Cómo? No teniendo Más alto concepto De ti mismo Que el que debes De tener Entonces ahí Si ya nos pusieron En un verdadero problema Porque para empezar Tenemos que averiguar Hermano Tenemos que averiguar Cuál es el concepto Tenemos que Voy a bajar Espero que no haga feedback Tenemos que averiguar Cuál es el concepto Que Bueno Tenemos que averiguar Quienes somos Eso se llama Identidad Por eso es que Ese versículo Está en el Versículo 3 Del capítulo 12 Pero en el 1 Y el 2 El apóstol Pablo Dice Les ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Y después En el versículo 2 Dice Para que conozcáis Cuál es la voluntad De Dios La buena Agradable Y perfecta Y después Dice esto Después de que Han pasado El versículo 1 Y 2 Tienes que saber Que eres Para no creer En primer lugar Que no eres Nada Porque ese es un problema Que tenemos Que a veces Pensamos Que no somos Nada Y eso El único Que se lo crees El bolo Que llegó Al velorio No somos Nada Si el bolo Llorando El borracho Ese Pero tú Que eres ¿Quién eres tú? Hermano Dime Ya descubriste ¿Quién eres tú? ¿O no has descubierto ¿Quién eres tú? Dime ¿Quién eres tú? ¿Tú entonces? ¿Quién? Bueno Para empezar Eres un hijo de Dios ¿Ah? ¡Ah! Soy parte De una nación santa No de una secta ¿Qué más eres? Eres un real sacerdote Quiere decir Que está mezclado Si me permites Utilizar la palabra Mezclar El reino La realeza Con el sacerdocio Jala hermano Que tremendo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si de repente Se te presenta Un abogado De que mide Dos metros Rubio De ojos azules Tocando Llamando a la puerta De tu casa Y te dice Hemos descubierto Que usted es En la línea Ascendente El único heredero Del rey de Holanda ¿Qué? Yo así Negrito Todo mal Emplasticado ¿No le creería? Difícilmente Y están seguros Ustedes Si ya le hicimos Sus exámenes De ADN No lo puedo creer ¿Y qué salió? Que ustedes No puede ser Vaya Ya le hicieron Un examen De ADN Genética Del cielo Y se determinó Que usted Pertenece En línea Ascendente Al rey De reyes Y señor De señores Y que es Sacerdote Del Dios Altísimo Imagínese Usted Pero mire 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 Hermano Pero no nos Comportamos Como reyes A veces Imagínese Que Entonces Ok Lo convencieron Que usted Es holandés Y usted Se va Para allá Se imagina El primer Banquete Para empezar El idioma Ahí tendrías Que aprender En el grupo Chamá Lenguaje De señas Y decir Que sos Mudo Pero Pero Mire Mire Que clavos Uno haría Por ejemplo Con todo Respeto Pues Pero eso Es historia Y quedó En las noticias Cuando uno De los presidentes Más famosos Norteamericanos Uno de los Más populares Visitó A la reina Isabel Cuando Todavía No se había Muerto Y La recibió Con aquella Se imagina Aquella Pompa En el Banquete Y entonces Él se paró Para brindar Como Él era El presidente De los Estados Unidos Él dijo Yo aquí Soy el Tatascan Se levantó Y agarró La copa Brindamos Por la reina De Inglaterra Ningún Comensal Levantó La copa Porque El protocolo Exige Que ellos Levanten Su copa Solo Si la reina La levantaba Se imagina Que clavo Ahí Hubieran Llamado A la Chilindrina Para que Hiciera Ije Ije Y de repente Su sangre Nos limpia Y nos Hace Reyes Y sacerdotes Tenemos que Entender Que hay Una Identidad Nos tenemos Que comportar Como tal Ahora ¿Cómo vamos A hacer Para comportarnos Como tal? La verdad Hermano Yo creo Que Tendríamos Que analizar Bastante El Ser Autodidactas Vale Se lo puedo poner De otra manera No son holandeses Los que lo vinieron A convencer Pero lo invitaron A cenar Una cena De gala La sociedad La crema Innata De Mérida Y usted Se sentó A cenar Y lo primero Con lo que se encuentra Es que hay Cinco Tenedores De diferente Tamaño Cada uno Tres Cucharitas Tres Cuchillos Y usted Dice ¿Qué hace? Dígame ¿Usted qué hace? Yo espero Que otro Empiece Lo peor Es que todos Se van a estar Esperando Que el otro Empiece Pero yo espero Que el otro Empiece Agarró esa Cuchara Esa es la Que sirve Estoy aprendiendo Por observación Pero me estoy Enseñando A mí mismo Ok Entonces ahora Yo ya sé Quién soy Eres rey Sacerdote ¿Quiénes son rey Sacerdotes aquí? Dígame ¿Quiénes son rey Sacerdotes? Le parece Poco Ese título Es un hijo De Dios Le parece Poco Ese título Va 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 Entonces ahora Viene Señor Y hace una Pregunta Ya quedamos Que usted Es rey Sacerdote Pero ahora Quiero que me Conteste esa Pregunta Que el apóstol Pablo Hace ¿Son todos Apóstoles? ¿Son todos Profetas? ¿Son todos Maestros? Pero si todos Somos rey Sacerdotes Pero apóstoles No Entonces resulta Que un cuate Ahí dice Si yo soy Rey Sacerdote También soy Apóstol Entonces se Salió Del cuidado De sí mismo Que tenía De pensar Quien era Exacto Dejó de pensar Con cordura Y empezó a decir Si entonces Yo también Yo soy también Y Y lo primero Que hace Si Si era Columna En una iglesia Lo primero Que hace Es Esto está fácil Yo consigo Una mesita Una bombilla Y un Y para Y un nylon Para taparme Del Aunque aquí Hermano Con este calor No hay problema Solo la mesita Y la bombilla Un par de sillas Y junto A un montón De gente Porque yo Porque yo también Porque yo también Soy pastor Y no es Pastor Se imagina Pero sabe Que es lo más Peligroso Que algunos Aunque no sean Si atraen Gente Por eso es que Pablo dijo Allá en Timoteo En primera Timoteo le dice Haciendo esto Teniendo cuidado De ti mismo Te vas a salvar Tú Pero también A los que Te siguen Porque hermano Para todo Hay seguidores En la India Hay seguidores De vacas Por eso El término Vaca Sagrada Ah pero mire Todos los que Lo siguen Este ha de tener La verdad Si todos Los que siguieron A los que Se le opusieron A Noé No tenían La verdad Y se ahogaron Entonces Lo terrible Que puede suceder Es que alguien Diga Yo soy Ministro Yo soy Pastor Yo soy Evangelista Yo soy Yo soy Yo soy Y no es Entonces tiene Un concepto Más alto De sí mismo Que el que debe Tener Y no se está Cuidando De sí mismo Y algunos Quieren Esforzarse Para comprobar Que son Lo que ellos Creen que son Y entonces Después dice Ay no El ministerio Es muy duro Pero por qué Si te Hermanos Un aguacatal Jamás Bueno en primer lugar No habla Pero si hablar Un aguacatal No va a decir Ay que difícil Es hacer Eso de hacer Aguacates Es un problema Usted Javier Era cuando No Es una naturaleza Da aguacates ¿Por qué? Porque es aguacatal Entonces hay ministros Entonces hay ministros Que se esfuerzan Para dar frutos Para demostrar Que son Lo que ellos Creen que son Pero si sólo eres Hasta Shakespeare Lo sabía hermano Cuando dijo To be Or not to be That's the question Para los que no entienden El idioma De Shakespeare Ser Ser O no ser Es ahí la pregunta Fíjense que no dijo Hacer O no hacer Porque uno primero es Y después hace Pero hay gente Que cree que por lo que hace Uno es Hay un incendio por ahí pues Todos tienen que ayudar Entonces llega usted Y ayudar Y agarra una cubeta Y empieza a echar agua Echó agua Y entre todos Apagó el incendio Usted apagó el incendio Pero usted no es bombero Si se cree bombero Porque apagó un incendio Se va a morir quemado Porque ellos tienen que tener Un entrenamiento especializado Ellos tienen que saber Cómo se produce Un fuego Cómo se puede Inflamar Un fuego Cómo se puede apagar Un fuego Ah pero uno Con mucho agua Si hay mucha gente así Que uno le da un tirito En el púlpito Y ese día Les fue bien Y la gente Le decía Gloria a Dios Aleluya Y el dijo Dios Al pastor Nunca le sacan Tantos aleluyas Como los que yo saqué aquí De plano Que yo soy pastor Te estás descuidando Y así en los demás ministerios Algunos se creen apóstoles Porque hicieron tres iglesias Cuatro, cinco Tiene diez iglesias Bajo su cobertura No sé por qué No sé por qué no me han reconocido Como apóstol Porque no eres papayito O no es tu tiempo todavía Y además Si eres Y no te reconoce ¿Qué? ¿Usted cree que se va a ofender El aguacatal que hablamos? Si alguien dice Ese no es aguacatal Pero en la ensalada Está el gran aguacate Que se dio Y el que está diciendo Que no es aguacatal Es el que más aguacate come Ah, pero el aguacate Está ofendido Me tienen que reconocer Haceme un favor Padre Santo Me faltan unos cuantos minutitos Gracias a Dios Tenemos tiempo todavía Pero hazme un favor Volteate con el que tienes Y dile No te creas lo que no eres No te creas lo que no eres Decíselo No te creas lo que no sos No sos aguacatal Gloria a Dios Dale un aplauso al Rey Bendito Otra vez con Timoteo Otra vez con Timoteo Pero nada tengas que ver Con las fábulas profanas Propias de viejas Pablo Ese fue Pablo Fue Pablo Que yo me lo deleite Leyéndolo son otros 20 pesos Pero el que lo escribió Fue Pablo Pero miren lo que dice A continuación Más bien disciplínate A ti mismo Entonces ten cuidado A ti mismo ¿Cómo? No teniendo un pensamiento De ti mismo Más allá del que debes de tener Ni menos tampoco Porque si no vas a ser Acomplejado Pero Disciplínate a ti mismo Disciplínate Para la piedad Échenme una mano Para predicar Por el amor de Dios ¿Cómo sería disciplinarse a sí mismo? Piense, piense, piense En cualquier cosa ¿Perdón? Absteniéndose Sí, la abstenencia es parte Mira Una disciplina Tiene que ver con el discipulado Pero también tiene que ver con un esfuerzo Por ejemplo Por ejemplo Me voy a disciplinar Este año De la recompensa Dijiste el 31 de diciembre Me voy a levantar Todos los días A orar A las 4 de la mañana Y esta es la hora Que te levantas A las 9 de la mañana Y tu disciplina Entonces uno Ahí tiene que modificar Un montón de cosas Porque uno no es de hierro Entonces tú tienes que decir Ok Mañana voy a venir A las 9 En punto de la mañana Me voy a gozar Todo el tiempo Y no voy a estar Cabeceando Cuando esté predicando El hermano Sergio Ni ningún otro hermano Pero entonces ¿Qué tienes que hacer hoy? Irte a dormir temprano Pero a la 1 de la mañana Andas buscando En donde hay un restaurante Que abre las 24 horas Para cenar A la 1 de la mañana Vas a cenar Vas a soñar Después que el anticristo Te anda persiguiendo Entonces ahí tiene que haber Una disciplina Si es eso Lo que te propusiste Me voy a disciplinar Te tienes que disciplinar En todo No Me voy a ir Voy a recostarme No voy a ver tele No voy a ver noticias Voy a hacer una breve oración Y me voy a dormir Pero ahí le va a aparecer El diablito Aquí va A los hermanos A saber en donde andan Vos Comiendo tacos Han de andar Y vos aquí Envuelto Puro taco Con este gran calor Entonces tiene que haber Una disciplina Tiene que haber Un esfuerzo Tiene que haber Un sufrimiento De alguna manera ¿Cuántos de ustedes Practican algún deporte? No se preocupen No lo vamos a juzgar Ni a demandar a nadie Solo Solo quiero Su manita Así ¿Cuántos practican Un deporte? Correr por ejemplo ¿Cuántos salen a correr? Ya me voy a disciplinar No Yo No es para criticar Solo estoy Para ponerle ejemplo Yo no corro Se nota pues Pero no Pero Pero a lo que voy Es que en algún tiempo Sí Me había autoimpuesto Entonces yo decía No Me tengo que levantar A tal hora Porque a tal hora Me tengo que bañar Tengo que estar en el trabajo A tal hora Así que Tempranito Tempranito Y Tenía que ser una disciplina El despertador Al principio Se tiene que volver Un enemigo de uno Pero ya cuando va pasando El tiempo Te despiertas Cinco Diez minutos Antes Y ya vas Para arriba Entonces ahora Aquí dice Que te disciplines Pero para la piedad O sea O sea que no cualquiera Puede ser Piadoso De primas A primeras ¿Quién quiere ser misericordioso? ¿Quién quiere ser piadoso? Pues Todos Pero esto No es Esto No es un don Es una disciplina Que venga Que venga del cielo Y yo me vuelva piadoso No papayito Tenés que disciplinarte Por eso Por eso existen dones Y por eso existen frutos Los frutos Hay que cultivarlos Más los frutos Del espíritu Son amor Gozo Paz Paciencia Danilidad Fe Másedul El amor Es un don El amor es una persona El amor es una puerta El amor es un mandamiento Pero también existe La faceta fruto En donde tú tienes que decir Yo me propongo A amar A este hermano Que me cae Re mal ¿Cómo lo vas a amar? Tiene que haber Una disciplina Para eso Digo yo pues Y no me digas Que no hermano Porque el Señor Nos llama a amar A nuestros enemigos Incluso Ya no digamos A nuestros hermanos Ay usted si lo hace hermano Conmigo no se meta Yo estoy predicando Disciplinémonos Para la piedad Voy a hacer un esfuerzo Voy a callarme Estas cosas Que se me vienen Porque a veces Hermanos Somos Una chispa Es lo que necesitamos Burbujeantes Prontito Ustedes no conocido a Prontito Prontito Era el muñequito De Alcacelcer Que salía En los anuncios Era un muñequito Que tenía una cabeza De Alcacelcer Le decían Prontito Porque Usted nunca echaba Un Alcacelcer En el agua Así Así hay un montón De hermanos Prontitos Hermanos Prontitos Entonces Hermano Prontito Debe decir Me voy a aguantar Y cuando se da cuenta Que no puede Tiene que decir Espíritu Santo Bendito Dios Por favor Ponme Guarda En dos ángeles En mi boca Como centinelas Antes de que yo diga Tonterías Porque a veces Uno dice cosas Hermano Y ya cuando Las dijo Ya van Las palabras Van corriendo Y el cerebro Agárrenla Ya no las agarraron Ya salieron Eso es lo lindo Del Whatsapp Que uno Está escribiendo Y dice No Mejor no escribo Esto Y borra uno Para reescribir Y le dicen Pero que me estabas Diciendo Nada es que se trabó El Whatsapp Diciendo Que lindo Que uno pueda tener El momento Para pensar Hermano Cuídate de ti mismo Dile Ti mismo Molestas mucho Mire este Este es bien tremendo Estamos hablando De cuidarnos A nosotros mismos ¿Verdad? Galatas 6 1 Hermanos Aun si alguno Es sorprendido En alguna falta Vosotros Que sois espirituales ¿Cuántos espirituales Hay aquí? Aleluya Restaurarlo En un espíritu De mansedumbre Mirándote A ti mismo Cuídate De ti mismo Lo que quiere decir Es Cuando vayas A emitir Un juicio De otra persona Piensa Que lo estás Emitiendo De ti mismo No sea Que tú También Seas tentado Yo siempre Me he preguntado Si David Hubiera sabido Que Natán Estaba hablando De él De sí mismo ¿Cuál hubiera sido El juicio de David? Vené ¿Qué calcula usted Que hubiera dicho? Bueno Pues mirá Natán Realmente Dios es bueno Vos El otro Cometió error Alguna indemnización Que le paguen Pero es que no se puede Porque lo mataron Sí hombre Ay Dios mío No sé qué podemos hacer Llame a la junta De sabios Para ver cómo Le hacemos misericordia A este hombre Porque está hablando De él Pero cuando te llegan Con otro caso Y tú no piensas En ti mismo Es un desgraciado Depravado Ese hay que Mutilarlo Y está hablando De sí mismo Es tremendo Si no uno Uno puede restaurar Uno tendría Que pensar ¿Y qué pasaría Si el tal soy yo? O uno de mis hijos Porque uno le dice Hijos a las ovejas Pero seamos sinceros Uno le dice hijos Y ellos lo tratan A uno Como su papá Pero la mera verdad A tu hijo Lo miras En un grave Problema económico ¿Y qué haces? Rompes el cochinito Y a tu hijo espiritual Lo miras En un grave problema Espiritual ¿Y qué haces? Vamos a orar Vení para acá Vamos a orar Nombre de Jesús No todos Pero así habría Que pensar Habría que pensar Cuando se está Restaurando Cuando alguien Es sorprendido En algo Que no es correcto Decir Padre De misericordia Por favor Porque Los misericordiosos Alcanzarán misericordia Y yo sé Que tú a mí Me has Perdonado Los diez mil talentos Señor Y yo tengo que ver Como ¿Por qué crees Que el Señor En la oración De Mateo Capítulo 6 Dijo Padre Perdónanos Nuestros pecados Así como También nosotros Perdonamos A los que nos ofenden ¿Cuántos A cuántos Los han ofendido Aquí Disculpe Y ya perdonó A los que Los ofendieron ¿Ora por ellos? Sí hermano Los oro Para que Ascuas de fuego Se amontonen En sus cabezas Dice que el tiempo Se ha terminado Pero espérenme Un ratito Solo quiero ver Algún otro Aquí Gálatas 5 14 Finalizo Los hermanos De la alabanza Si me hacen favor De presionarme Coaccionarme Porque toda la ley En esta sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Te amas A ti mismo? ¿Estás contento Contigo mismo? Claro que no A lo gordolfo Gelatino Porque el gordolfo Gelatino De soy tan Hermoso Ya lo ves Soy tan No, yo no estoy Hablando de eso Sino que estoy Hablando de amarse De cuidarse El aprender Cómo cuidarnos En lo espiritual En lo almático Y en lo corporal Cuídate Cuídate Si no te estás cuidando A ti mismo Tienes un problema Por ejemplo Aquellos que se descuidan En su aspecto físico Tienen un problema Que se dejen De mates Tienen un problema No me van a decir Que andan como hippies Y con una banda Aquí Y con unos pantalones Todos deshilachados No se están cuidando A sí mismos Es más Con todo respeto Como no he visto A ninguno Aquí al frente De esa manera Todos aquellos Que se ponen Esos pantalones De Rotos Yo le digo Mucha Ya no oren Tanto Hombre No oren Tanto Tienen los pantalones Rotos Pero yo a veces No estoy diciendo Que así sea Pero a veces Pienso Y no será Que este Con su vestuario Estaba trayendo Un espíritu De miseria Y pobreza Y de desorden Pero tal vez Es mi formación Hermano Porque Como cuando Yo era niño Y jugaba Fút Llevaba los pantalones De lona De veras De lona Todos Hechos pedazos A la casa Y mi mamá Los ursía Y entonces Ahí andaba Rocho Y remendado Y bien limpio El pantalón Y yo Bien Cuereado Ya cuando las cosas Se ponían Más delicadas Mi mamá Conseguía Parches de cuero Y se los ponía Aquí Y aquí Ahora en el blazer Se ponen los falsos De cuero Los hermanos Pero porque son codos Pero yo digo Uno debería De cuidar Su apariencia Digo yo pues Por eso Por eso Me molesta Cuando un ministro Se sube al púlpito Todo desharapado Ah como si son Los jóvenes Son así Porque no les enseñaron Los viejos Con la camisa De fuera Ahí espero que Ninguno ande así Ahora Con la camisa De fuera Con que fuera Talit Camisa de fuera Sintiéndose jóvenes Ya están viejos Pero Un día Uno de los ministros Posteó en su facebook Aquí Así Chaparrastroso Y en el siguiente En una actividad En donde habían Prominentes Prominencias Que venían del extranjero Ahí si estaba Entacuchado Así me quedé yo En el facebook Pero me cuidé De mí mismo Pero yo le iba a decir Cuando vienen Extranjeros Si te pones Presentable Ah Pero cuando vas Al culto A adorar a Dios No ah No importa Como es Dios Y Él es buena gente Bueno Cuídate de ti mismo Entonces para cuidarme De mí mismo Voy a parar ahorita Porque creo que Me estoy excediendo Pero solo quiero ver Si no tengo otro La fe que tú tienes Guárdala para ti mismo Ante Dios Dichoso El que no se juzga Culpable a sí mismo En lo que decide Ya no va a predicar Solo voy a leer Uy Esto está cardíaco Tú que enseñas A otro No te enseñas A ti mismo Tú que le enseñas A las ovejitas Que hay que diezmar No diezmas Para no decir Como dice acá Porque aquí lo que dice Tú que predicas Que no se debe robar Robas Mejor dejémoslo ahí Digámosle al hermano Que tienes a la par Hermano Cuídate de ti mismo Y ora por mí Para que yo también Padre te doy gracias Por esta noche Tan linda Tan hermosa Señor Yo sé que en medio De nuestras palabras La palabra tuya prevalece La palabra tuya prevalece Y la unción tuya también Y por eso yo te pido hoy Que tu palabra venga Y se clave en nuestro corazón Señor Aquella palabra rema Aquello que proviene Aquello que proviene De tu corazón Para que nosotros Señor Aprendamos Como autodidactas En el nombre de Jesús Bendigo a cada uno De mis hermanos Que se han hecho presentes Esta noche Síguenos bendiciendo Señor Por favor En el nombre de Jesús Con todas las cosas lindas Que tú traes Para bendecirnos Con esa recompensa Señor En este año De recompensa Gracias papá En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Dale un aplauso Al Rey bendito Hacemos hoy Antes tu altar Un pacto de hombres que te quieren alabar Con manos lindas, un corazón puro para ti Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo No te quiero bailar jamás Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo De todo lo malo No te quiero bailar jamás Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo De todo lo malo No te quiero bailar jamás Gloria a Dios